A ver dónde suena Bueno, para la blues está bien ahí No lo voy a afinar más Pará, boludo, porque me están filmando todo Después me veo en YouTube haciendo boludeces Y me quiero matar Me apagan los celulares, ¿eh? Aparte, ¿cómo les gusta, boludo, eso, eh? Qué guachos, ¿eh? Está todo ahí, ¿no? La gente parió Bueno, vamos a tocar el blues ese O toco otro pedacito Vamos a tocar el tema de Ross Tewart ¿Le gusta Ross Tewart, loco? Anda bien, Ross Tewart, ¿no? ¿Cómo va? Con W al final, ¿no? Vamos a hacer la versión que... Yo hice la versión de un tema de Ross Tewart Que espero que la tomen con todo cariño Ahí el cabrón, ahí el cabrón ¿También? 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 ¿Está bueno o no, verdad? Bueno, por eso. Dame tiempo, boludo. Ya me vas a ver ahí en el programa de Johnny Arnold. ¿No? ¿Cuál es? Esperá, ¿qué? Bueno, dice así. Tienen que hacer el snaps en el momento que el baterista toca con... ¿Los pelitos? ¿Cómo se llaman los pelitos? Escobillas. Y dice así. Uno, dos, tres, cuatro. No hay motivo para no hacerlo. Vamos, tío Ernesto, dale con todo. Que este verano nos operamos. Después agarrá los palitos. ¿No? ¿Los palitos? Y dice esto. Uno, dos, tres. ¿Está claro? No, ¿lo practicamos o no o no? Perfecto. Dice así. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Baby, my cup, baby You got a bottle like a brand new cup It's time to die for me Yeah, yeah, yeah Sounds in your sexy ways Yeah, yeah, yeah Sounds in your funny face You got a bottle like a brand new cup It's time to die for me What? Start it up, start it up Start it up, start it up Start it up, start it up It makes me feel like you're mine You got a bottle like a brand new cup Start it up, start it up Yeah, yeah, yeah Sounds in your sexy ways Yeah, yeah, yeah Sounds in your funny face You got a bottle like a brand new cup Start it up, start it up Mama, baby, you're my cup of tea Mama, mama, baby, you're my cup of tea You got a bottle like a brand new cup Start it up Start it up, start it up Start it up Start it up, start it up You got a bottle like a brand new cup Turn it up, turn it up ¡Vamos! 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 Muchas gracias Son encantadores todos los dos Muchas gracias por haber unido Nos vemos la próxima Espero que sea pronto Que aguante la cumbia Que aguante Mácri Eiii Me chupan Se tiran los palos Se tiran los palos Que se los regalan boludo Chao ¡Gracias!